Una carga de granito parada en el puerto esperando que la descargue, pero tengo que hacer sitio en el patio, creo que es demasiado. Los negocios marchan bien de mi patio, no hasta de peces pequeños, con esta inmersión podremos descargar los más grandes durante todo el año. ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Para, te digo! ¡Quierta al alba! No quiero saber cómo acaba esta historia Desde aquí puedo darle ¡Eh! ¡Está aquí! ¡Ahí! ¡A por él! ¡Ahí! ¡Puedo hacerlo! ¡Escuadir los sueños, canalla! ¡Escuadir el arma! ¿Se habrá dado un golpe? Este, ¿para quién le han dado una cabeza? ¡Cielo santo! ¡Lo han liquidado! ¡No tengo nada que ver con esto! ¡Cielo santo! ¡Lo han liquidado! ¡Cielo santo! ¡Lo han liquidado!